Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de Rekord Film. Yo soy Ketalia Ortiz y es para mí un placer estar aquí con ustedes y poder hablarles de una nueva producción protagonizada por Leonardo DiCaprio. Como ya lo pudieron haber visto en el título del video, hablaremos de Don't Look Up, una producción que llegó recientemente a Netflix y que cuando la vi, de verdad dije, esta película tengo que reseñarla. Se lo merece. De verdad es buena, es impactante y sin duda te deja un mensaje. Ya saben que si les gusta la temática de este canal, me encantaría que se suscribieran, que le dieran clic en la parte de abajo donde dice suscribirse y que al final de este video me dejaran un bonito like si a ustedes también les gustó esta película, si no, ¿por qué no les gustó? ¿Qué es lo que opinan de las actuaciones de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio y qué opinan del mensaje de la película? Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con la reseña de Don't Look Up. Don't Look Up es una producción dirigida por Adam McKay, quien ya había dirigido La Gran Apuesta en años anteriores. Misma película que se encontraba basada en el libro homónimo escrito por Michael Lewis, en donde se hablaba de la crisis financiera sucedida entre el periodo de 2007 a 2010 a causa de la acumulación de viviendas y la burbuja económica. Misma producción que ya había sido coronada con un Oscar para Adam McKay y Charler Randolph por mejor guión adaptado. Y bajo este mismo estilo de crítica social con tintes satíricos es que llega Don't Look Up. Misma producción que toca temas bastante interesantes como son el calentamiento global, el cambio climático, el fin del mundo y por supuesto la politización de temas de interés social. Ahora, por si no han visto la película, ¿de qué va la película? Son dos astrónomos que descubren la presencia de un nuevo cometa que se acerca a la Tierra y que sin duda significaría la colisión del planeta entero. En su desesperación por informar comienzan una rueda de prensa y asisten a varias televisoras para dar diferentes entrevistas para diferentes medios y se dan cuenta de que a la sociedad le vale un pepino su propia vida. Pero que sí están más interesados en saber por qué terminaron ciertos famosos, qué fue lo que pasó con la vida de ellos y por qué se dejaron. Eso sí se puede convertir en tendencia. ¿Les suena familiar esta situación? Desde luego que sí. Sin bajar la guardia, ambos astrónomos se dan cuenta de que solo tienen seis meses para alertar a la sociedad completa. Luego de esto se dan cuenta de que básicamente es una lucha perdida. Si algo nos deja en claro esta producción es que pueden haber descubrimientos increíbles y se puede tener a una sociedad entera de científicos, a una sociedad entera de críticos dados a cuestionar y reflexionar cada una de las acciones que le son dadas o impuestas a la sociedad pero que si no existe conciencia y mucho menos interés, esto básicamente es un trabajo en vano. Y por supuesto, el fin del mundo es inevitable. En esta producción tenemos a nuestro queridísimo Leonardo DiCaprio en el papel principal, también a Jennifer Lawrence como la asistente o candidata a doctorado y por supuesto a nuestro queridísimo Timothy Chalamet. A veces de verdad me sorprende cómo ciertos personajes pueden estar dentro de la rueda de prensa sin tener tanto protagonismo en la película. Y sí, me estoy referiendo a nuestra queridísima Zendaya. Don't Look Up es una película ingenua, loca, estrafalaria y sin ninguna aparente narrativa pero teniéndose a Leonardo DiCaprio en el papel protagónico es obvio que debe existir un detrás de la construcción. ¿Y qué se tiene? El reflejo de una sociedad preocupada por los likes, los comentarios, las tendencias y la vida de los famosos. Y justo los problemas de la vida de los famosos que podrían ser de interés básicamente privados pasan a ser de interés social por este morbo que genera y toda esta tensión captada por la sociedad. Pero por si fuera poco se tiene a unos comunicadores poco competentes y que denotan su poco interés de informar a su sociedad. En lo personal, como comunicadora, periodista o comunicóloga te das cuenta de que la labor es esencial y podrán decirme mi hice y media y decirme que la carrera no sirve y bla 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 pero es obvio que además de funcionar como el cuarto poder que ya mis colegas no sabrán funcionan como un puente mediatizador encargado de informar a una sociedad de manera eficaz. Y es claro que se tendrá a una sociedad desinformada y a nuevas generaciones menos conscientes si nosotros como comunicadores, como periodistas y como comunicólogos no hacemos nuestra labor de manera consciente. Don't Look Up funciona como una película que te lleva a la reflexión y a cuestionar los mensajes que son dados por políticos y los líderes de opinión. El título es la representación de una paradoja donde no se busca ver la verdad y que prefieres mantener la vista agachada dando likes, comentarios, haciendo comentarios obviamente y consumiendo contenido vacío. Y es que como sociedad cuando no buscas mirar hacia arriba te das cuenta de que te mantienes sometido a las cadenas de la ignorancia que estás cegado por el contenido que no te lleva a cuestionar la sucesión de los hechos. Ahora, el recurso extra se manifiesta a partir de una aplicación para una dieta y esto con el fin de medir el tiempo que le resta de vida a la humanidad lo cual considero que funciona como una paradoja a partir de que prefieres darle más importancia a la apariencia física y no al hecho de poder sobrevivir. Por otra parte, es obvio que para luchar contra el fin del mundo dos personas no pueden encargarse de todo y que tenemos que entender que un tema privado puede ser de competencia del público siempre y cuando lo involucre si no, se queda ahí, en la esfera de lo privado. El final de esta película nos sugiere que solo la clase privilegiada que significa la élite podría sobrevivir. Lucha de clases, ya lo decía Karl Marx. El resto morirá como los dinosaurios lo hicieron en su momento. Creo que sí es una manera de repensar qué es lo que estamos haciendo bien qué es lo que estamos haciendo mal qué podemos cambiar y por qué necesitamos mirar hacia arriba y cuestionar las cosas y no quedarnos nada más en nuestro cómodo sillón dando likes, repartiendo comentarios que de verdad al día de hoy se ha convertido en un arma sin precedentes. Así que sin nada más que decir, chicos vayan a ver esta película de verdad se las recomiendo bastante, bastante para que la disfruten está bien loca, bien bizarra y podrán decirme es que yo no entiendo y sí, en algún punto me llego a confundir pero sin duda es un invertible para que ustedes vean. Yo soy Ketali Ortiz y nos vemos en un próximo video de Raconfión fue un gusto estar aquí con ustedes cuídense y hasta pronto bye